Muy buenas tardes, último día del mes de junio y último día de esta histórica ola de calor. Sí, hoy la noche ha vuelto a ser sofocante en amplias zonas del interior peninsular. El día continúa siendo tórrido en muchas zonas del país. De hecho, hasta ahora ya vuelven a superarse los 40 grados en amplias zonas de España. Avisos para lo que resta de jornada. Se mantiene el nivel rojo en la ribera del Ebro con esos 42 grados a la sombra. Y para mañana, vean ya cómo descienden de forma considerable tanto la extensión como la intensidad de estos avisos por calor. Se concentran sobre todo del nivel naranja en el cuadrante nordeste peninsular. En nivel amarillo en el centro con esos 39 grados que podemos alcanzar de máxima a la sombra. Pero en cualquier caso ya serán valores por debajo de los 40 en la jornada de mañana. Para arrancar este nuevo mes, el de julio, en cuanto al estado del cielo, poca cosa. Nubosidad compacta en la mañana de hoy en el extremo norte que ha dejado algunas lluvias débiles en el Cantábrico. Y esperamos que por la tarde se generen algunas tormentas en zonas montañosas del tercio norte peninsular. Para mañana, sí esperamos algo más de inestabilidad tormentosa por la tarde. De momento será por la mañana de nuevo una jornada nubosa en el extremo norte con algunas precipitaciones débiles a esperas de que vuelvan a desarrollarse a partir de la segunda mitad del día esas nubes convectivas que descarguen chaparres con tormenta en muchos puntos de la meseta norte, de Castilla y León, también en áreas de La Rioja, de Los Pirinos al final del día, sistema central y sin descartar que incluso a últimas horas puedan afectar a zonas aledañas incluso del Cantábrico más oriental en el resto. Jornada tranquila con predominio de sol, nubosidad de evolución creciendo en el resto de sierras del interior peninsular. Sol en Baleares y en Canarias, esas nubes más compactas en la cara norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas ya habían descendido, aún así sigue siendo un ambiente sofocante. Mañana seguirán descendiendo en todo el país, sobre todo de forma notable en áreas del interior norte. Por ejemplo, Logroño hoy 40, mañana 29, también en Burgos. Para mañana esperamos 10 grados menos del golpe. En cualquier caso, seguirán elevadas en zonas del nordeste y del interior peninsular. Precaución aún en la tarde de hoy con esas altas temperaturas que seguiremos teniendo en amplias zonas de España. Mañana descienden los valores, pero aún así esta próxima semana seguirá siendo calurosa en algunos puntos de España. Eso lo vemos todo esta noche con detalle. Feliz tarde.